hola amigos de mi casa hoy estoy en un dormitorio y os voy a contar cómo decorarlo cuando ese dormitorio es pequeño y por ejemplo no tenemos espacio para colocar mesillas que hemos hecho aquí hemos creado un cabecero con madera es un cabecero que podéis hacer vosotros recomendaciones medís el alto de vuestra cama con los cojines para que llegue justo a la altura de salvarlos medéis el ancho vale el alto y el fondo que queréis podéis darle como unos 15 o 20 centímetros más a cada lado de vuestra de vuestra cama de esta manera si no tenéis espacio para poner las mesillas contaréis con un cabecero que hace de soporte para dejar pues el libro de lectura o las lamparitas pero nosotros no hemos puesto unas lamparitas de noche y ahora os cuento por qué antes tened en cuenta mirad cómo hemos colocado los cojines los cuadrantes de la cama para que de esa manera quede vestida tenga cuerpo pero se vea nuestra pequeña obra de arte y para decorar la pared lo que debéis tener en cuenta es que si no vais a hacer un cabecero los cojines los cuadrantes suelen ir apoyados de manera que hacen de respaldo en la pared con lo cual toda esta composición debería empezar a la altura que salvasen esos cojines que hemos hecho nosotros tenemos un papel puntado de fondo pero hemos colocado varios elementos para decorar el cabecero unos espejos con marcos de madera en formas hexagonales podéis mezclar tamaños e incluso formas y nosotros nos hemos llevado la iluminación a la pared esta iluminación es un aplique en forma de hexágono también de ahí el juego que hemos hecho con led os recomendamos que uséis led sobre todo si se trata de un espacio pequeño porque los led no emiten calor con lo cual no os va a molestar si por ejemplo lo tenéis encendido durante determinado tiempo si estáis viendo la televisión por ejemplo en la habitación además los led son ecológicos son reciclables con lo cual también es otro punto a tener en cuenta consumen menos que una bombilla tradicional y tienen una vida mucho más larga así que ya sabéis porque no ponéis un aplique en vuestra pared y con esto que os he explicado un poco cómo decorar un pequeño dormitorio sin mesillas os dejo fijaos en la combinación de colores madera blanco gris y un tono el que queráis que nos levante el conjunto en este caso el amarillo yo os dejo disfrutando del dormitorio y os veo en la siguiente entrega del curso de decoración online de la revista mi casa hasta pronto y